Amigos nos encontramos nuevamente acá en la zona del parque ecológico lago de Texcoco. Quisimos regresar para aclarar algunas dudas y algunas solicitudes de que asistiéramos a esta parte que es la de los humedales. Esperamos que con esto complementemos la información y ustedes se animen a darse una vuelta por este lado que está padrísimo. Para dirigirse al área de humedales, entrando por la puerta 8, hay que girar inmediatamente a la derecha, seguir todo el camino hasta encontrar los miradores. Límite máximo de velocidad son 30 kilómetros por hora. Aquí como podemos observar del lado derecho tenemos dos carriles para bicicletas, más o menos con un espacio de un metro y medio cada carril. Y aún así miren, el ciclista viene por el lado de los vehículos, así como pues. Por aquí entramos al área de humedales, más o menos de la puerta 8 a los miradores son como 10 kilómetros. Es muy extensa la zona y qué bueno, ya que es un área prácticamente llena de agua. Cuando usted observe estas estructuras que forman parte de los soportes de unas bandas transportadoras, ya por aquí se acerca hacia los miradores, siguiendo la ruta de la Ciénaga. Aquí podemos observar cómo se va recuperando poco a poco. Esta parte del lago y gran cantidad de aves migratorias. Aquí durante todo su recorrido, hagan de cuenta que entrando a la puerta 8, si le da hacia el lado izquierdo, encuentra usted toda el área deportiva. Hacia el lado derecho, la zona de humedales, al final están los que le llaman ellos miradores, que son aquellas estructuras en madera, que hay varios aquí en toda la zona, que son puntos de observación de diferentes partes de los humedales. Y si usted continúa, es un círculo. Si continúa por el lado de los humedales, va a llegar al área deportiva nuevamente. Pero es un paseo muy bonito para los ciclistas, por ejemplo. Y también para uno, tomando como medida preventiva los 30 kilómetros por hora, el beneficio es que usted puede ir observando todo el camino, tomando imágenes, videos. Está muy bonito todo esto. Es una humedal de 10,000 hectáreas, manejado federalmente en el Estado de México, casi inmediatamente al lado del aeropuerto de la Ciudad de México, que alberga bastante, más de 60,000 aves playeras por año. Ustedes pueden hacer recorridos a pie o en bicicleta por toda la parte de la Ciénega, ya que como podrán observar, están habilitados estos caminos con tesontle. Y frecuentemente, se va a encontrar estos tableros Ciénega-San Juan o de San Juan. Tenemos aquí los miradores del 5 al 8. Circuito 1, Circuito 4, salida a Atenco. Prohibido cazar, extraer flora y fauna, encender fuego, entrar a cuerpos de agua. Aquí estamos en el módulo 7, que cuenta con botiquín, botón de pánico, sanitarios, reparación de bicicletas, servicios y puntos de atención. Todo en madera. Este es un mirador, uno de muchos que hay aquí en la Ciénega. El área del lavabo y los sanitarios. Incluso todavía algunas instalaciones están forradas, no se ha tenido uso. El mirador. El mirador. Desde este punto, se tiene una perspectiva panorámica de los alrededores de este punto número 7 o módulo 7. Y por ahí no sé si se alcanza a escuchar el cantar de las aves. Durante el siglo XVI, el lago de Texcoco fue el cuerpo de agua más importante de la cuenca del Valle de México. Sin embargo, al desecarse, dio como resultado la exposición de su lecho y la desertificación de sus terrenos. A partir de 1971, el programa de mejoramiento ambiental dio como resultado la rehabilitación del ecosistema. Los trabajos y la belleza escénica de este lugar han llamado la atención de diferentes sectores de la sociedad. Lo cual se ha fortalecido a través del programa de educación ambiental dirigido al público en general. Y aquí podemos observar que hay trabajos todavía pendientes. Cuestión de tiempo para que esto quede al 100. Y también en todas estas áreas encontramos estas bahías con bonitas plantas propias de esta zona. Ya que por las características del agua y de la tierra, pues no cualquier tipo de planta se puede reproducir en esta región. Por ahí para las personas que quieren ver un bosque por aquí, pues como que va a ser un poquito difícil ya que es un área lacustre. Y también aquí algunas fichas técnicas de lo que es la fauna de la zona, como el conejo serrano. Un conejito que mide 43 centímetros de largo y pesa un kilo y medio. Culebra chata mexicana que alcanza una longitud de 50 a 73 centímetros. Especies endémicas. Aquí tenemos esta isla que tiene estacionamiento para vehículos, bicicletas, llegada del autobús. Y también un camino hacia uno de los miradores. Es el estacionamiento número 8. Con el mirador número 1. Hay algunos miradores que actualmente pues no están en un área donde haya agua. Se está esperando recuperación un poco más del lago para que puedan ser una opción de observación. La flora de esta área mexiquense. Me acordé de la canción, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Bueno, ya están listas estas. Y los magueyes, muy buenos para el pulque. La extensión de este espacio. Por ejemplo, para llegar a aquel mirador, hay que tomar este camino, dar la vuelta y llegar al mirador. No les recomiendo querer cortar camino, ya que pueden encontrar algún espacio con agua, lodo o inclusive alguna serpiente. Así es de que es mejor seguir los caminos. Finalmente, vengase decidido a hacer ejercicio. Toda esta zona de Texcoco es apta para la gente que no tiene flojera a caminar, correr, andar en bicicleta. Buena oportunidad para ejercitarse. Bonitos senderos. También las especies que pertenecen a la flora, tienen sus fichas técnicas, como es este caso de la Verrucosa, origen México y América. Es una planta perene de hojas carnosas y tallos suculentos, que se desarrolla en suelos secos, salinos y frecuentemente arenosos, como es el caso, ¿no? Suelos salinos. Y para contestar algunas preguntas que por ahí hacen en el otro video que compartimos, les recordamos que el área deportiva, que fue lo que incluyó el video anterior, es la primera etapa, porque por ahí decían, es que hace falta un auditorio, cuestiones culturales, esa es la segunda etapa. Vienen auditorios, vienen otro tipo de salas culturales, viene lo que son restaurantes, actualmente hay una cafetería, pero hace ocho días todavía no estaba abierta, estaba por abrir, no sé si ya el día de hoy ya se tenga servicio. Con respecto al horario de aquí, está, se supone que es de siete de la mañana a seis, perdón, sí, siete de la mañana a siete de la noche, último horario de entrada a las seis de la tarde, y había o hay cierta incertidumbre si todos los días está abierto, pero no, solamente de jueves a domingo, todavía no se tiene la opción de venir toda la semana. También comentaban de que hace falta árboles, recordemos que esta área fue deforestada, se han sembrado más de cinco millones de plantas de todo tipo, y en las partes donde sí pueden crecer árboles, porque recordemos que esta tierra y agua no es común y corriente, no cualquier planta puede crecer aquí, no puede tener usted un bosque, entonces en las zonas donde sí se puede tener árboles, ya están los arbolitos, pero pues ahorita están de regular tamaño, es cuestión de unos cinco años, para que ya se pueda observar un crecimiento. Miren, aquí llegamos a uno de los miradores, de estos hay varios aquí en esta parte, aquí al llegar tienen estos estacionamientos para la bicicleta, y el mirador hecho en madera, 100% madera, ah y también por ahí comentaban de que hace falta espacios con sombra, pues es un área deportiva y las partes donde se supone que hay público, la mayor parte sí tiene techo, y sí faltan, en realidad sí faltan en las áreas de descanso, sí hay, pero son muy pocas, para llegar a la parte superior, es una escalera marina, aquí sí hay que subir, con cuidadito, listo, y esta es la parte superior del mirador, en esta región, solo podemos observar flora, el agua está un poco más retirada, aquí se tiene igual el servicio de, el camioncito eléctrico, que trae grupos de personas, están un rato aquí, después pasa otro y se los lleva, para continuar su visita, una planta muy rara, unas hojas grandes, continuando con las observaciones, les comento, que de Chincóncuac sale un camión, gratuito, aquí al parque ecológico, no cobran la entrada, les prestan la bicicleta gratuitamente, o sea que usted se puede venir, inclusive, sin dinero, porque comentaban por ahí, que era un parque, solo para gente con dinero, a veces opinamos, sin tener, como dice el dicho, los pelos de la burra en la mano, por aquí pudimos investigar, que estos camiones, que normalmente transportan, personal, del aeropuerto Benito Juárez, al aeropuerto, Felipe Ángeles, actualmente, están trayendo, personas del aeropuerto Benito Juárez, aquí al parque, de manera gratuita, otra de las opciones amigos, y están los de Conagua, que vienen de diferentes parques también, y también incluyen lo que es Chincóncuac, son de manera gratuita también, estos autobuses, inclusive en la parte posterior, traen estructura, para que usted cuelgue ahí su bicicleta, y se la traiga, durante todo el paseo, ya de regreso, se la vuelven a entregar, y ya se va para su casa, por allá en la Ciudad de México, muchas opciones y facilidades, para que no tenga ningún pretexto, y venga a conocer, este bonito parque, otra partecita, aquí del lago de Texcoco, un poco más recuperada, este es el estacionamiento, en el contexto número 9, mirador 14, laguna Xalapango, en el contexto del cambio climático global, el parque ecológico lago de Texcoco, es trascendental, para el futuro del valle de México, pues mantiene viva, la oportunidad de imaginar, un mejor futuro, este espacio, es pieza clave, en la viabilidad, de un proyecto más amplio, y ambicioso, de restauración, del funcionamiento ambiental, de la cuenca hidrográfica, del valle de México, que abarca, la ciudad de México, el estado de México, y parte de Hidalgo, Buenas tardes, por ahí podemos ver, unas gallaretas, y patitos buzo, el milano cola blanca, es otra de las aves, que tenemos aquí, en el lago de Texcoco, que mide aproximadamente, 39 centímetros, y habita en campos abiertos, con árboles dispersos, y la ciudad de México, 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 niños, evite que les tiren piedras, hay que enseñarles el respeto a la naturaleza. Música Después de haber visitado los humedales del lago de Texcoco, vamos a pasar a algunas instalaciones que no les presentamos la vez anterior, instalaciones deportivas, esperamos que les gusten amigos. Esta es la sección donde tenemos el fútbol americano, todo lo que son barras para gimnasia, argollas, y también cerca tenemos el gimnasio, que está cerrado, pero a ver si ahorita de regreso podemos observar algo. Amigos, que les parece esta hermosa cancha para fútbol americano, el tochito, que ya está siendo utilizado, todo un estadio, con alumbrado artificial para algunos partidos tarde-noche. Así que vamos a pasar acá al centro para poder admirarlo. jugando un partido de tochito. Unas instalaciones de primera. Unas instalaciones de primera. Unas instalaciones de primera. Una vista general de este estadio de fútbol americano, que me dejó impactado. Un área con unos grandes maceteros. Un espacio modernista. Y todavía tenemos estas pequeñas palapas o centros de abastecimiento de alimentos y bebidas que aún no se terminan. Me comentaban que dan tres meses más o menos de plazo para que esto tome un funcionamiento al 100%. Me comentan que esta es un área que le llaman laberintos con esos maceteros. Se forman laberintos para la diversión de adultos y de niños. Aquí estamos entrando a la sección de las canchas de béisbol. Como podrán ver en el video está muy oscuro y es que está bien nublado. Ahí viene la lluvia. Y ahorita como ya se nubló ya muchos angudos que están atacando. Todas las áreas cuentan con sus sanitarios. Y algunos espacios ya listos para utilizarse. Solamente que no está definido aquí qué va a hacer. Las canchas de béisbol. Miren nomás qué chulada. Son cuatro. Estas son de pasto sintético. Aquí de este lado tenemos compasto natural. Acá hay otra compasto natural y aquí hay otra compasto sintético. Están excelentes. En la parte de más allá está la cancha de hockey. Más que ya el agüita como que no nos va a dejar. No creo que le pongan peros a estas canchas. Bueno, tal vez digan le falta techo a las gradas. Se tiene considerado pero en un futuro. Aquí tenemos las jaulas de bateo. En esta cancha de pasto natural. Otra área de laberintos. Grandes maceteros de concreto. Y este es el área de los gimnastas. Aquí para irse colgado de estas barras. Algunos columpios. Y hay para diferentes estaturas. Aquí por ejemplo se alcanza perfectamente parado ya. Y conforme va uno regresando va aumentando la altura. Aquí por ejemplo ya no alcanzo. El área de barras. Barras paralelas. Inclusive hay argollas. Para quienes practiquen. Este bonito deporte. Mucha fuerza en los brazos. Mucha fuerza en los brazos. Igual están de diferentes alturas. Aquí para subir por esta cuerda. O por esta barra. Muy bien para que los jóvenes se ejerciten aquí. Y este es el gimnasio. El gimnasio. Que se ve muy equipado. Pero está cerrado. Vamos a ver si se observa algo por aquí. Muchas bicicletas. Caminadoras. Caminadoras. Mucho equipo. No pues. Ya quien no quiere hacer ejercicio. Va a buscar algún pretexto. Y esta sección en el mapa aparece. Como pista de atletismo. Para hacer jogging. Aquí están marcados los metros. Pareciera una pista de aterrizaje. Pero tiene muy buena distancia hacia acá. Y hacia el otro lado. Para venir a hacer jogging. A correr. Esta sección ya se las habíamos compartido en el video anterior. Que tiene áreas para. Jugar. Ajedrez. Y algunas banquitas para descansar. Falta la instalación de la sombra. Que hay una gran cantidad de arbolitos que han sido plantados. Pero pues es cuestión de tiempo. Si pueden observar ahí. Apenas están como de un metro de altura. Estos otros ya. Ya la llevan un poquito más. Como cuatro metros. Pero si. Tiene muy buen futuro esto. Ojalá y se valore. Se cuide. Independientemente de los intereses. De cada quien. Fin. Minus. Ya la llevan un santo. Y el arbolito. Es que el arbolito. El arbolito. y aquí desde la parte superior de este laberinto con todas esas figuras en mármol amigos espero que les haya gustado esta visita aquí al parque ecológico lago de Texcoco creo que ahora si les presentamos del área deportiva ya un pues como un 95% ya nos saltó muy poquito y pues fuimos al área de los humedales que era una sección que por ahí me pedían algunos seguidores espero que les guste y pues apóyennos con sus comentarios, suscríbanse, dejen su like búsquenos en las demás redes sociales como instagram, tiktok y facebook nos vemos muy pronto amigos sean muy felices hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!